En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que el Dios de la vida, que en Cristo resucitado nos ofrece a la eterna, esté con ustedes Del Evangelio según San Marcos Se acercaron a Jesús unos aduceos, que son los que niegan la resurrección y le propusieron este caso Maestro, Moisés nos ha ordenado lo siguiente Si alguien está casado y muere sin tener hijos Que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda Ahora bien, había siete hermanos El primero se casó y murió sin tener hijos El segundo se casó con la viuda y también murió sin tener hijos Lo mismo ocurrió con el tercero y así ninguno de los siete dejó descendencia Después de todos ellos, murió también la mujer Cuando resuciten los muertos, ¿de quién será esposa, ya que los siete la tuvieron por mujer? Jesús les dijo ¿No será que ustedes están equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios? Cuando resuciten los muertos, ni los hombres ni las mujeres se casarán Sino que serán como los ángeles en el cielo Y con respecto a la resurrección de los muertos ¿No han leído en el libro de Moisés El pasaje de la zarza Lo que hizo Dios y le dijo Yo soy el Dios de Abraham El Dios de Isaac Y el Dios de Jacob Él no es un Dios de muertos Sino de vivientes Ustedes están En un grave error En este diálogo con los saduceos Jesús pone de relieve lo que significa la resurrección entre los muertos Y ante la trampa que le tienden sus detractores Para saber de aquella viuda que estuvo casada con siete hermanos De cuál será mujer en el cielo Aclara que en esa realidad donde Dios no será todo en todos No prevalecerán estos vínculos carnales Porque todo nuestro amor Todo nuestro ser Estará centrado en la adoración y en la alabanza del Altísimo Por eso es que en la vida presente El signo de los consagrados y consagradas Es un anticipo de la vida eterna Felices aquellos que puedan prescindir de esposo o de esposa Como un signo que anticipe desde ya La realidad celestial definitiva Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el Santísimo Sacramento del Altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abráceme uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que el Dios de la vida Que nos ofrece la eterna Les bendiga Aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo